Yo no me voy a ningún lado así, ¿eh? O sea, no me puedo creer que estemos teniendo esta escena otra vez. O sea, otra vez. O sea, hoy justo tiene que ser. ¿Cómo te lo tengo que pedir? De verdad, es que yo ya no sé en qué idioma digo las cosas. Yo no sé si es que no me escuchas. De verdad, te estoy pidiendo algo muy raro. O sea, simplemente te estoy pidiendo, por favor, que te aclares. Gracias.